Bueno, en realidad fue de las particularidades que más cuidamos en el proyecto. No cortamos un solo árbol, incluso más bien sembramos más dentro del proyecto y respetamos los que ya estaban antes de diseñar. No usamos maderas por corta de árboles tradicionales, nativos de la zona, sino que usamos plástico reciclado, usamos concreto de muy alta calidad de CEMEX. Y sí, de verdad que tratamos de conservar bastante lo que ya había en el lugar. Colindamos con un río en la parte de atrás, más bien eso lo sumamos al proyecto, lo reforestamos. Primero, el premio ya tiene mucho peso en sí mismo. Entonces, recibir el reconocimiento es importante para el arquitecto que diseñó, por ejemplo, una residencia. Ya tiene un sello. Por sí tienen ese beneficio, pero tienen la oportunidad de, primero, convivir, compartir y conocer el trabajo de colegas de 30 países del mundo.